Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. No soporto tus desplantes, te vuelves sofocante, pero cruzas las piernas y pierdo la cabeza. Hoy no quiero amargarme por tus malas caras, hoy no muero por escuchar decir que me amas. Solo quiero que me beses y me amarres con tus garras, besame el espacio y no me digas nada. Un final perfecto, con buenas historietas, el drama ya me enferma y ese es el problema. Siempre cierro los ojos y veo tu silueta, pero muerdes tus labios y pierdo la cabeza. Hoy no quiero amargarme por tus malas caras, hoy no muero por escuchar. No quiero escuchar decir que me amas, solo quiero que me beses y me amarres con tus garras, besame despacio y no me digas nada. Quiero hacerte el amor, despacio que digas mi nombre, sentiré tu cuerpo en calor, que sepas que yo soy tu amor. Hoy no quiero amargarme por tus malas caras, hoy no muero por escuchar decir que me amas. Yo no quiero que me beses y me amarres con tus garras, besame despacio y no me digas nada. Hoy no quiero, no quiero que me digas nada. Hoy no muero, no muero hoy por ti, no, no, yo solo quiero. Si desea que con estilo digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!